En los últimos meses la familia Arrieta ha tenido que no solamente despedir a un familiar de una forma totalmente injusta, arrebatándole la vida, en este caso Daniel Sancho habría sido la persona que habría reconocido haberle quitado la vida, sino que además ha habido una serie de circunstancias que tampoco les ha gustado. Al final el hecho de que los padres de Edwin Arrieta no puedan ni siquiera ser testigos y le hayan facilitado a Daniel Sancho tener más de una treintena, bueno, muchos más de testigos, es increíble que ni siquiera puedan ser testigos cuando ellos también, los padres, estuvieron mensajeándose o guaseándose con su propio hijo y algo en ese sentido sí que podían dar en claridad para el juicio, cualquier información necesaria se debería haber compartido. Bueno, vamos con Juan Gospina, captado en Vamos a ver esta mañana, se abre el juicio, con lo cual pues ahora mismo hay muchas entrevistas del abogado de Edwin Arrieta, así que vamos a ello, vamos a ver qué le ha dicho a Joaquín Pratt. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes desde CosaMoy. ¿Cómo afrontan este proceso? Bueno, ¿usted es el abogado junto con otro tailandés que va a ejercer la acusación particular o usted en solitario? No puede usted, creo, recordar, ¿no? No puede, no puede. No, 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 nosotros como abogados españoles no podemos litigar aquí en Tailandia, lo que nosotros estamos realizando desde el... Para asesorar más que nada y evidentemente llevar la misma línea, ya se dijo en su momento, para llevar la misma línea de defensa, pues él está ahí para apoyar al, digamos, al tailandés, claro, al abogado tailandés que defiende a Edwin Arrieta. El mes de septiembre es acompañar, asesorar, aconsejar a la familia de Edwin Arrieta. Fuimos nosotros quienes contratamos el primer despacho de abogados en Bangkok para que se pudiera personar y obtener copia de los autos. También hemos contratado a una nueva abogada, en este caso la abogada LAC, para que pueda estar más cerca del juicio y pueda ejercer esa coacusación con el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, hay una nueva representación letrada en CosaMoy que va a ejercer esa coacusación con el Ministerio Fiscal. Nosotros vamos a acompañarla, poder aconsejarla desde la experiencia y el conocimiento que podamos ofrecerle de la experiencia profesional, pero no podemos... Básicamente asesoramiento, pero ellos no pueden litigar ni pueden intervenir de forma directa, solamente de forma indirecta, asesorando y ayudando a los abogados tailandeses. ...de ejercer en los tribunales. Respecto a los testigos que proponen ustedes y de los que el tribunal les haya admitido, ¿hay personas que van a venir a trazar un perfil de Daniel Sancho como de una persona violenta por los antecedentes que tiene aquí en España, de comportamientos violentos, digamos? No, nosotros lo que hemos venido a realizar como estrategia procesal es a centrarnos en las conclusiones de la policía... Claro, es que yo creo que por parte de la familia y de la defensa de Edwin Arrieta creo que se está haciendo bien. Ellos van a las pruebas, a los hechos, a todo lo que hay realmente. Y si os fijáis, en la defensa de Daniel Sancho lo que se están encargando es de todo lo contrario, de intentar mancillar, de manchar el nombre de Edwin Arrieta con testigo de que no es que a mí me acosaba... Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con el caso? ¿Qué tiene que ver que Edwin Arrieta, en teoría, si es que esto es así, que tendrían que demostrarlo, acosaba a una persona de su país o en la infancia o en la adolescencia? ¿Qué tiene que ver eso con la actualidad? ¿Qué tiene que ver con el caso? Que han sido corroboradas por el Ministerio Fiscal, por lo tanto nosotros vamos de la mano, de manera absoluta con el Ministerio Fiscal, apuntando que estamos ante un asesinato premeditado, que Daniel Sancho vino a Tailandia con la intención preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta y que los indicios y las pruebas que se van a despachar en el juicio a partir de mañana son bastante claras en este aspecto. Todo aquello que es circunstancial, que es indirecto y que aporta sombras al caso en una o en otra dirección, consideramos que lo único que hacen es distorsionar la realidad y el hecho controvertido. Por ello nosotros no vamos a aportar ningún testigo que pueda hablar mal de nadie. Fijaros, normalmente en un juicio, y sobre todo tan mediático, se utilizan todas las balas que uno puede. Podían hacer lo mismo que la defensa de Marco García Montes, de decir, oye, aparte de lo que van a hacer, de agarrarse a las pruebas que hay, que son muchas y bastante claras, aparte, ¿por qué no también hacemos fuerza con personas que decían que él era...? No hace ni falta, fijaros que en teoría, o al menos están queriendo señir a las autoridades tailandesas y en Tailandia llevar a alguien de que pueda decir, no, yo vi que conmigo fue violento, tiene un juicio en España en contra por haberle pegado a un chico del dolor, o sea, qué asurde, es que eso no tiene nada que ver con el juicio. Eso en Tailandia ya nos dijo, cuando estuvo aquí Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, que van a los hechos, o sea, que todo lo que sea ruido de fondo no van a hacer caso, que van a los hechos, qué ha sucedido, quién ha sido, lo ha confesado, qué horario, qué mensajes hay, qué cámaras hay, qué ha dicho la señora del kayak, la de la moto de alquiler de renting, es a lo que van. Y es que hay tantas pruebas que incluso no es necesario crear todo este circo, ¿no? Sí, sino centrarnos en las declaraciones, en las conclusiones que realizó la policía en su informe para intentar dejar acreditado, si así lo considera el tribunal, ese asesinato premeditado. Se conculcó desde su punto de vista, sé que me va a contestar que no, pero se lo tengo que preguntar, ¿algún derecho de Daniel Sancho hay algún defecto de forma en la investigación o alguna vía para solicitar la nulidad de la prueba tal y como define? Guau, de esto se habla muchísimo, ¿no? Que hasta ahora todas las declaraciones de Daniel Sancho se van a eliminar porque hubo defecto de forma, porque se le entrevistó en su momento en inglés y no sé qué y no sé cuánto, y no tenía un traductor y no tenía un abogado delante y le obligaron a firmar, se ha dicho de todo, pero él accedió a todo lo que se le preguntó, él accedió, quería el idioma, no estamos hablando de aquel juicio, si en aquel juicio él dijo que no tenía intérprete, que lo tenían en inglés, él lo quería en su lengua materna y se le puso. En otra ocasión, claro, se aplazó, pero en el resto de cuestiones no estaban obligados, o sea, él estaba en Tailandia y cuando se le hizo las declaraciones, él entendía inglés y él aceptó hablar en inglés y aparte que no estaban obligados a llevarlo en la lengua materna, él cometió algo, era sospechoso, él hablaba en inglés y se le entendió perfectamente, con lo cual pues se hizo así, que se pudo malinterpretar, que no sé qué, no sé cuánto, claro, se agarran a cualquier cosa desde la defensa de, en este caso, de Marco García Montté y, bueno, su letrado tailandés, ¿no? ¿La defensa de Daniel Sancho? Nosotros entendemos, por lo que hemos podido comprobar tras estudiar el informe policial y habernos unido con la fiscalía en alguna otra ocasión, que todo se ha realizado conforme a la legalidad y a las normas vigentes de este país, de Tailandia. No son pocos los países, como Estados Unidos, en donde una persona puede dar una declaración espontánea sin presencia de su abogado y esta es una declaración totalmente válida. Nosotros entendemos que esa supuesta declaración espontánea que realizó Daniel Sancho ante la policía, pues consideramos que fue válida y que es conforme a la legalidad vigente de este país, esa declaración. Claro, es que no paran de decir que eso no es legal, que no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver, que eso no será legal a lo mejor en España tal y como se hizo, pero es que en Tailandia se hizo conforme a la ley que hay en Tailandia y es algo que todavía Marco García Montté, que entiende de mucho derecho internacional, pero de las leyes tailandesas me parece que se ha topado, bueno, ya lo visteis, iban como 4 o 5 abogados distintos, ya no sabían ni qué hacer, ¿no? En fin, hay que adaptarse a las leyes tailandesas, a las normas tailandesas, porque lo que ha sucedido ha sucedido allí. Entonces, a comparar la española con aquella, yo no estoy diciendo cuál es mejor ni cuál es peor, estoy diciendo que es lo que hay, que hay que adaptarse a lo que ha sucedido. Si yo voy a Tailandia y atropello a alguien y en las leyes tailandesas allí son 20 años, o cadena perpetua, y aquí son 5 años, pues son 5 años aquí y allí será cadena perpetua. Es que yo ahí, por más que me defiendan, no, pero es que en España sí, pero es que no ha sucedido en España. ...viene para que la audiencia lo entienda cuando entran en la habitación de hotel, existe un olor a sangre, un olor bastante putrefacto, y es la propia policía a la que le pregunta a Dani Sancho si algo ha ocurrido ahí. Y él mismo lo niega hasta que encuentran restos humanos en las cañerías de la habitación, sangre, pelos, restos óseos, y en ese momento Daniel declara lo que ha sucedido. Por lo tanto, nosotros entendemos que en cuanto al hecho controvertido principal, que es matar, acabar con la vida de Duena Rieta de manera preconcebida, consideramos que hay elementos suficientes que apuntan en esta dirección. Elementos suficientes de que es un asesinato premeditado. Todo lo que la defensa de manera legítima quiere hacer valer, pues en sus manos está, y que sea el tribunal el que decida. En esas sesiones del juicio va a estar la familia de la víctima de Duena Rieta. ¿Te dijo que no? No, la familia de la víctima no ha podido viajar a Tailandia, no tenían la visa. Nosotros propusimos su testimonio. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, digo, a no ser que haya cambiado y me den por embustero en este vídeo, en teoría se dijo que no. En el mes de octubre, cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, porque era el momento procesal oportuno, con la expectativa de que tal vez se pudiera hacer de alguna manera su declaración en Tailandia, o viniendo, o a través de videoconferencia. Los padres de Edwin son personas de avanzada edad, es un viaje muy costoso de muchas horas, pero además unido a la dificultad de la visa, que finalmente no pudieron venir a Tailandia. O sea, planteamos como alternativa una videoconferencia, la misma fue descartada, la familia lo aceptó y lo entendió, era algo que estaba dentro del guión, y lo único que buscábamos con su declaración era aportar el lado más humano, más familiar de la familia. Sí, porque hay que recordar que es que ya no solamente le falta el hijo, como tal, sino que le falta, aparte de evidentemente lo moral y lo físico, le falta una persona que ayudaba a la familia económicamente, o sea, de por vida los padres se van a quedar sin esa ayudita que tenía, y la hermana Darlene lo mismo. Yo no sé si eso también se tiene que tener en cuenta, porque claro, ahora estas tres personas que prácticamente, no digo que dependieran 100%, pero sí que eran ayudados bastante por Edwin Arrieta, incluso que si no recuerdo mal, creo que la casa de Darlene Arrieta era una de las viviendas de Edwin y se la dio a ella, ¿no? En fin, la situación económica era la que era, él por suerte pues tuvo su gestión era un gran cirujano según tengo entendido, salió en varias revistas de tirada nacional, en fin, no las chorradas que se dijo de que era un mal cirujano, que tal, que cual, que estaba trabajando en varios países a la vez, aprendiendo, formándose muchísimo, y bueno, una lástima a todos, de Edwin ante el tribunal, no ha podido ser, pero todos los elementos que también queríamos apuntar del daño económico que se produjo, lo hemos aportado documentalmente, por lo tanto, de ese aspecto, el daño económico se ha tenido en cuenta, claro, o al menos lo han querido tener en cuenta para que lo sepa, evidentemente, el juez, entendemos que está cubierto. Respecto a la pena, cadena perpetua van a pedir. En un principio, en un principio sí, pero... Respecto a la pena es cadena perpetua, también hay que explicarle a la audiencia que aquí en Tavirlandia las partes no piden una pena como tal, sino lo que se discute es un relato fáctico, unos hechos que tienen que quedar probados, y si estos hechos quedan probados como un asesinato premeditado dentro de esas penas... Claro, digamos que no es que pidan ni soliciten, sino ellos, al probar, eso tiene una traducción en la pena, entonces, al probar lo que él ha hecho, eso se traduce en cadena perpetua. Esta era la cadena perpetua. También la pena de muerte, claro, también la pena de muerte. Señor Ospina, le agradezco mucho que nos haya atendido, celebro que podamos limar así algunos desencuentros del pasado por otras cuestiones en las que usted ha intervenido, bien como abogado defensor, o en este caso como acusación particular, no sé si quiere comentar algo al respecto, o... No recuerdo qué problema ha tenido Juan Ospina con Telecinco, ahora. Aprovechando el fondo que tiene usted a su espalda, Pelillo Salama. Agradeciéndole mucho la confianza y el comentario. Y Pelillo Salama. Gracias, gracias señor Ospina. Seguiremos hablando. Son 15... Bueno, muy buena conversación, la verdad que sí, para aclarar un poquito cuál es la última hora, ellos digamos que tienen una defensa de los intereses de Edwin Arrieta, la ponen al servicio de la policía y de la justicia tailandesa, y ahora tiene que dirimir la justicia de Tailandia, pues si Daniel Sancho es culpable de asesinato premeditado o no. Lo que hace falta saber es si fue premeditado o no para que se han juiciado con, bueno, incluso pena de muerte. Así que nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar cualquier tipo de novedad la vais a tener en el canal a partir de ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.